Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, saluditos para todos. El día de hoy pues estamos de emergencia. Nos han llamado, ¿verdad? De que Jenny le empezó a dar dolores de parto. Y ahorita pues inmediatamente vamos a sacarlo. ¿Aló? Sí, ya aquí vamos en el camino, pilas. Ya, bueno, bueno. ¿Qué, mi mamá? Ajá. Es que yo salí de emergencia en mi moto. Sí, por eso. Y me dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Me dijo, mamá ahorita voy a ir. Le digo, aquí, ¿ves aquí? Ajá. Voy a ir a trabajar, le dije yo. Ah, no te creo, hijo. Y ya viste, ya te llamó. Sí, ya no se le iba. Bueno amigos, creo que Jenny aquí está con la mamá. Sí. Entonces, con cuidado, con cuidado. Vamos a entrar por acá. Huele la cara. Así son las de emergencia, mira, Eddie. A cualquier hora. A cualquier hora. Eso sí que, mujer que eres, ahí está. ¿Hay que sacarlo, mamá? Sí, vamos a ver, mujer. Vaya, vaya. No, 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 no. ¡Vaya, vaya! No, 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 no. Sí, sí. ¿Pasa para allá? Buenas noches Buenas noches Ay, no permiso Ya han empezado los dolores ¿Ya? Niño Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Y esto no va viendo la hora que lleva? De volada, vamos a decir ¿No? La va a cambiar Es que ella tiene que traer su material Se va a preparar porque El camelo Si me lo pasamos traiendo allá Ya, ya hace un ratito se fue ¿Depidito? Si, los papeles están viendo Ultrasunido Si, ultrasunido Si, ultrasunido Si Ultrasunido y documentos ¿Llevas todos los papeles a tu DPI? Si Yo también Al nuevo Bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si Si, esta Mata ya Pero Ya estábamos No, no, la acabamos ¿La tengo ahí? Ajá Si Bueno Ahí mi mamá le está llamando a esa ya también de inmediato, porque igual ella se propuso para allá, ¿no? ¿Qué está pasando? La mamá, ya ven cómo es mi mamá, igual se propuso por todo. Igual ahorita salí yo y le dije, mamá, ahorita vengo, voy a trabajar, esto y eso está pasando. Ah, no te quiero, mejor bien. Y le llamó ya de inmediato, y es cierto. Pues, ¿cómo son las madrecitas que les preocupa el problema? Acá, pues sí, te sorpresas, ¿no? Sí, hombre. Hay que ponerse pila, ¿no? Cuidado. Y esos dolores, son muy fuertes. Sí. Estamos callados, pero hay que pedirle perdón a Dios. Todos somos pecadores, no somos perfectos en el antel, hay momentos que piden perdón. Y ahorita, genera mucha fuerza y ánimo. Y usted también va a su oración y su mente. Hay que darle en oración. Porque nosotros vamos a ayudar en este momento en oración. Entonces, vamos con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Más de unirte. Más de unirte. Más de unirte. Es unirte. ¡Ah! ¿Algo hay a su mamá? Si. Uf. Pero ya está preparada. Porque su mamá es comadrona ¿verdad? Si, es comadrona. oh. ¿Qué es lo que pasa en el camino? ¿Qué es lo bueno? Sí, lo retamos. Vino, pero creo que ahora, digo ella, sigo a traer sus papeles y todo. Porque la abuelita fue... ¿A la Santa? Sí, la Santa se va a ir. Vamos a que haya paso para pasar. No se va a ir, no se va a ir. No se va a ir. ¡Fai Dios mío! En estos días tiene que estar bien preparados. ¿Qué es lo bueno para usted? Ah, sí. Estos me van a avisar. Ajá. En cualquier momento. Ajá. Y bien amarraditos sus pantalones juntos. Sí. Ajá. Hay que tener también. Sí. Allá piden las esposas. Hay que ir preparados. Ay, sí. Dijo... Dice un dicho que... Para eso busca una mujer, va. Mira Vera. A la abuela se lleva bien. Vaya. Cuidado Isa. Muévese, muévese. Porque... Allá va Isa ya. Ajá. Ya lo calente, le herví agua, lo bañé. ¿Ah sí? Ajá, ya lo calente. Eso ayuda bastante también. Pero venía con dolorcito allá va? Ya. Ya va. Ya. Me llamó como las 11. Entonces le dije yo... Voy a traer mi abuela, no mi amor, veníte. Le dijo porque viene Isa. Solita te caja allá. Le dijo. Ajá. Entonces... Los trajo en la moto, se vino. Y ahorita que está peligroso todo usted. Es peligroso. Y allá está muy lejos, pa. Sí. Se los trajo y... Junté fuego y ya le calenté a uno. Le ayudó, me dijo. Está resfriando. Porque mi mamá así nos hace, nos calienta. Si, pues. Si. ¿Cuál era el guión? Quedan tantas, toquen. Así nos bajos, eh. Porque empieza a ver. Sí, pidián. Y hasta ese punto. Ajá. Por eso es que se fueron y verse allá mejor. Aaaaah. Quedan tantas, toquen. O que empiezan. cobran carísimos los pesos es bueno que se vaya la la huela por cualquier cosa si si es amigo lo iba a la escuela que salía de San Lorenzo dio luz en el pan no regresando no regresando aquí va mi mamá ella lo la vio alrededor del niño no venimos de regreso pero es mejor llevar una camadona porque lo arregla no se no se cuando íbamos la casa venían los chingados en medio camino si y salimos a San Lorenzo asi pues asi bonito si si pide a dios porque solamente no lo podemos ayudar en un poquito pedir a dios que nos queda mas si si los partos estan muy complicados si viene muy complicado si realmente primeriza hay que llevar un control usted si hay que llevar un control a la doctora o sino al centro salud y asi oye asi antes no se ve no se vea eso 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 a centro salud no 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 ya todo ya hay borde van las cosas asi di cuenta mi mamá pues pero en vez en cuando una subadita ahí no hay nada ah como dios lo ayude uno si usted ahi se que dios común de amor todo lo hay todo muere bello de dios eso es cierto